Estamos en el plano americano, este es un poco más abajo del plano medio, este puede ser a partir de la mitad del muslo, hasta las rodillas, o incluso la mitad de las pantorrillas, todavía no vemos los pies como tal. En este ejemplo sí importa la acción, al igual que el contexto, ya incluso podríamos medio olvidarnos un poco del rostro del personaje, pero este plano también se caracteriza porque es muy utilizado en las escenas de acción y de peleas y de persecuciones, por lo menos ahí abajo tenemos una pelea de Shinjeki no Kioni, de los dos titanes, el acorazado y el titán nero peleando, ¿verdad? Evito nombres para hacer spoilers. Y prácticamente aquí lo que nos interesa es el contexto, como acabo de mencionar, más nada, ver lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y qué tan épica o no nos puede presentar esa batalla. También esto se utiliza para resaltar otros elementos que el personaje pueda, por ejemplo, llevarle las manos, pero que no tenga cerca del rostro. Ejemplo, está ahí Patterson de Santa Sofía, que obviamente no va a tener, se está caminando por la calle, se está vistiendo el expediente que tiene la mano cerca del rostro. Entonces, como las manos, generalmente, cuando están sueltas o está en movimiento normal del cuerpo, están por más allá de abajo de la cintura, esto se suele utilizar en plano americano. Al igual, si por lo menos queremos aceptar que el tipo carga un arma, sin hacer un pleno detalle, las armas siempre se cargan, o sea, las cinturas tienen su cunda, y eso también va por debajo de la cintura. O sea, el cinturón con la funda no, pero el contexto del arma completa ya queda por debajo de la cintura. Exacto, de hecho, este plano se llama así, plano americano, porque este plano se inventó cuando en las películas de Hollywood necesitaban un plano que comunicara también las acciones del personaje y las emociones, pero no fuera tan lejano, y no fuera tan lejano como el plano general, como el plano completo, y sin embargo yo pudiese ver en las manos de los vaqueros, de las pistolas, en el género del western, que tienen la pistola en la funda, y me interesa contar si la puede agarrar o no. Entonces, estos directores se decidieron por picar por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla. De esa forma yo puedo ver qué expresión tiene el personaje y puedo ver qué está haciendo con sus manos, puedo ver e intuir incluso qué es lo que puede hacer. Entonces, por eso es muy utilizado en la acción, porque muchas veces en la acción no necesito ver los pies para saber qué está haciendo el personaje que está corriendo, pero es importantísima la acción que está ejerciendo el personaje. Y en este sentido, como es un plano más abierto, nos permite decir dónde está efectuándose esa acción y bajo qué contexto. No es lo mismo un plano americano de alguien sacando una funda y disparando que el plano detalle de la mano nada más disparando, con el arma y la llamarada. Ok, hasta ahora todo bien. Sí, vamos a hacer un poquito más fácil para terminar. Ok. Ajá. El plano entero, ¿verdad? Aquí ya este es el último plano referente enteramente a los personajes. ¿Ok? Este es el plano más abierto que existe en cuestión a ellos, ya que vemos el personaje completo desde los pies a la cabeza. La acción también es lo que resalta. Lo importante es mostrar el personaje completo en su momento de actuar. Este, ahí tenemos a la muchacha de antes, la pelirroja de Santa Sofía. Es la presentación de su personaje y nos muestran completa cómo es ella de pie a cabeza. Y abajo, ¿verdad? Tenemos a una tipa de Juan Pochman que se me dio el nombre, que es la hermana de la chama esta que controla la gravedad y las cosas intelectuales. Y la vemos también del cuerpo completo. Es un plano entero de ella, a pesar de que está arrodillada y eso. Al igual que a los dos dígitos en fondo, también los tenemos en planos completos. Exacto. Y en cuanto a la descripción, lo describimos al personaje de pie a cabeza. Y de pie a cabeza incluyendo, de repente, qué está haciendo. Este plano es el propio para presentar ya formalmente un personaje. O sea, junto... De repente también basta un plano medio, un plano medio corto, pero si quieres verlo por primera vez en su totalidad, lo más usado es esto, el plano entero. Porque lo estás viendo con todos. También se suele usar bastante cuando aparecen muchos personajes juntos. Esas ilustraciones de todos los superhéroes de Marvel juntos, los que están al frente son planos enteros de ellos. Porque los vemos completos y hay el espacio para presentarlos juntos a una gran cantidad de personajes más. Ok. Pasamos... Ay, perdón. Me pasamos a un... Pasamos al plano general. Que el plano general ya no solamente nos interesa el personaje y la acción que está cometiendo, sino también todo el contexto que lo rodea. Ya sé que hemos estado hablando con texto de antes, de que se puede escribir o no, pero en el plano general vemos una totalidad de la situación que estamos viendo. Por ejemplo, los planos que habíamos visto antes, el plano medio y el plano medio corto, eran una mezcla de esos planos medios, que eran individuales de cada personaje, a una mezcla de planos generales que ya era el entorno que estaba detrás de ellos. En este momento lo más importante es el lugar y las acciones. Por ejemplo, estos también se hacen usar burbas en escenas de guerra, de que hay varias personas ahí cayéndose a golpes, a espalazos, a pistolazos, para presentarnos un lugar y los detalles que adornan a este, como allá abajo tenemos la habitación de Light, o la oficina donde está Light, en Death Note, y puede haber personajes o no en él. No necesariamente tenemos que tener personajes dentro de éste. Hay varios planos generales, por ejemplo, el cítico plano, donde un personaje en una película de terror o en cualquier película de investigación entra por primera vez al sitio y lo vemos un subjetivo, es decir, vemos desde la puerta que está abriendo el sujeto, hasta dentro de la habitación, o cuando se nos presenta un lugar. Esto también puede suceder en varias situaciones en simultáneo, como dije, lo de las guerras, o varias personas caminando un lado a otro, o varias personas haciendo ejercicio, o ustedes saben los libros de dónde está Wally. Esos son planos generales en su totalidad. Hay varios personajes haciendo distintas cosas, lo que nos interesa son el lugar y las acciones. Bueno, en el caso de Wally, buscar a Wally. Dale, Mauricio. Exacto. En el caso del ejemplo de Santa Sofía, este ejemplo oscila también entre plano entero y plano general. Lo que nos dice que es plano general es que haya una ubicación espacial un poco más específica gracias a la referencia que tenemos con la cabina telefónica que está ahí. Sin embargo, es un poco más cercano. Como no vemos la calle completa, podríamos considerarlo también más un plano entero. Sin embargo, en la descripción está todo un tema de en el suelo de la calle por completo, cae la lluvia, está ubicada espacialmente la pistola y están ubicados espacialmente los personajes. Entonces, probablemente, con esta descripción también uno puede abrir un poco más el plano. vemos a Mike completamente también de plano entero, no solamente sus pies. Y de todas maneras sería un plano general de la escena en cuestión. Y además hay palabras también ahí que sugieren que sea un contrapicado. Perdón, un picado, porque estamos viendo a los personajes de arriba y estamos viendo a un personaje acostado. Y entonces, en la descripción lo importante es describir el lugar en cuestión. Puedes describir las acciones de los personajes, si es que están actuando en ellas, pero poco o poco o nada importa la emoción que tienen ellos, porque si no necesitaría acercarme a su rostro. Pero lo que importa aquí es dónde sucede esa acción, el lugar en cuestión. Y luego tenemos al plano más grande de todos, que es el gran plano general. Si quieres usar la lámina, Raúl. Aquí está el gran plano general, donde literalmente ya ni siquiera importan las acciones, lo único que nos interesa es el sitio. Los personajes, si es que hay presencia de ellos, son mínimos a tal punto que son siluetas o puntos, ¿verdad? Y solamente funciona por ubicarlos en un espacio y en un contexto, ya sea contexto de ciudad, contexto de país, contexto de lo que sea. Ahí tenemos los dos ejemplos. Uno tenemos el planeta Oa, de linterna verde, la ciudad. Literalmente no hemos ganado una sola persona en esa situación, solamente nos describen cómo es Oa y las características de estructura de esta. Y en el lado tenemos a Santa Sofía, que nos muestran a la ciudad completa desde la vista de una casa. Está teniendo la casa como en un primer foco, y después a toda la ciudad de Santa Sofía, y en el cielo nocturno. Y si se fijan, cerca de la puerta, o sea, si ven como creo que aparece la puerta en la casa, hay como una mancha negra alrededor, cerca de la puerta, que esa sería la silueta de un personaje. Y hasta ahí, o sea, los personajes literalmente no nos importan, son manchas negras si es que hay o no hay personajes. Son hormiguitas. No, 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 aquí lo único que importa es el lugar y conocer el sitio, más nada, no importa más nada. Los personajes y las acciones no existen prácticamente. A menos que, por ejemplo, se te ocurra meter a un Superman cayendo en un gran plano general. No sé. Exacto. Que de todas maneras tendría, la descripción tendría que enfocarse en el espacio. Ok, sería Superman cae y abre un cráter en el suelo, personas desde los edificios lo ven, no sé qué, se asoman, los autos son levantados de la calle con el golpe. Las personas desde lo lejos ven, y de todas partes ven hacia el sitio donde cayó Superman. Entonces ahí tienes como un gran plano general de esta ciudad y de esta calle, en donde Superman cayó, ¡puf! Así. O incluso podrías hacerlo mucho más abierto. La ciudad de Metrópolis, en su esplendor en plena luz de día, bajo el cielo, se ve a Superman mínimo que cae, que se dirige hacia el centro de la ciudad en la distancia. Entonces es como el meteorito hacia lo lejos. Pero tu foco en la descripción igualmente fue el lugar. Y Superman es una línea minimita que está cayendo hacia allá. Lo mismo sucede en este plano. Y aquí aprovecho para darles un dato con respecto, tanto en audiovisuales como en guión para cómic, que mientras más larga sea tu descripción de un plano, de un lugar, se intuye que esa viñeta es de suma importancia, ese plano es de suma importancia, y tiene que durar más tiempo. Porque algo estás diciendo ahí, sobre todo si al tercer nivel de la imagen, en el interpretante, le estás metiendo jugo simbólico, entonces tú necesitas tiempo de análisis y tiempo de contemplación para entender bien lo que está pasando en esa imagen. En el caso de Santa Sofía, aquí está un megapárrafo describiendo todo lo que está pasando en esa ciudad, sumamente descriptivo a nivel espacial, sobre dónde está ubicada esa casa, en esta urbe. Entonces, y además yo pongo que es página completa, viñeta grande, descripción grande. Y en audiovisuales eso se representa en descripción larga, por lo tanto, plano largo. Por eso un poco en audiovisuales es importante ir también un poco al grano con respecto a la acción, porque a ti en audiovisuales se mide, o se tiene como un aproximado del tiempo que va a durar la película, es el guión, estimando un minuto por página. También hay un sistema donde divides la página en ocho cuartos, donde cada cuarto es un minuto, y así tú puedes dividir un minuto en ocho, perdón, en ocho octavos, y tener el tiempo, ok, si tengo una página en media, esto es un minuto y treinta segundos, así. En cambio, en el guión del cómic, eso sí no importa tanto, porque tu cómic va a durar catorce páginas, si tú escribiste catorce páginas en el guión, así esas catorce páginas en descripción te tomen veinte, veinticinco páginas de documento. Igual son catorce páginas ilustradas, entonces en ese sentido el cómic tiene como esa licencia para ser un poco más descriptivo y más específico con respecto a los planos que el que el mismo guión audiovisual, cuyo foco es dónde sucede la cosa y qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!